Música Mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos Feliz día de andar aquí en esta linda tienda de rojo que es TJ Maxx Miren las carteritas, 50 dólares Son de la mezquina, esta tiene corazón Tienen sets por todas partes Miren este de la marca Guess Viene con un tarjetero y está de buen tamaño el tarjetero Y una carterita por solamente 25 dólares Esa es una mega especial Se anda cayendo todo, miren nada más Hasta el tarjetero terminó en el piso Es así, qué bonito Un set de Madding Girl Viene con la bolsita pequeñita El llaverito 25 dólares por ese Y luego aquí tienen los Uggs Earmuffs en 30 dólares Color negro Otro de Sting Maren Nada más que el precio mis amigas siempre Está hasta la parte trasera Ya la esculpe por un lado, la esculpe por el otro Y no se lo encuentro A lo mejor se lo quitaron Pero está bien bonita, es una mochilita y luego el tarjeterito 25 por ese de Jessica McClintock Viene con un pasadorcito Y la bolsita de noche Sting Maren El plateadito Creo que este es como un travel bag Junto con sus botellitas Ah, y luego la bufanda Yo pensaba que era separado Este sale a 30 dólares Qué bien, ¿verdad? Miren, estos están perfectos para un regalito Son unas gorritas 10 dólares por esta Vienen así Y luego también vienen así ¡Me encanta! Súper idea El que se inventó este Sale a 10 dólares Un set de Tommy En café Viene con el tarjetero 30 dólares por este Y luego aquí hay uno de Coach Que sale a 80 Es este Y luego el tarjeterito Y trae la correa Y luego aquí en la mano Traigo el set de 25 dólares En plateadito De la marca Seca Miren, aquí en el carrito Encontré estos sets de Coach Que salen a 60 dólares Viene la bufandita Y viene el gorrito incluido Qué bien, ¿verdad? Dice que son one size Así que le quedan a cualquiera Y sí, son de 60 Terminamos aquí en las bolsas Porque viene de carrerita Mirar a ver qué hay Antes de que llegue Toda la clientela Mis amigas Tienen aquí esta TK&Y En este color Esta tiene Cierra en la parte de arriba Trae correa amplia Qué bonita Y sale por el bajo precio De 50 dólares Viene con su monederito incluido No sé si lo alcanzan a mirar Ahí Sí, sí se mira Y luego ahí tienen una Mochilita de la marca Seca En color rojo Que es un color diferente Creo que está rebajada Sí, era de 60 Y la tienen ya por 48 dólares Qué bien La Coach sale en 140 dólares Ese es un rosadito que está atrás Es una Anne Klein de 30 Está llenísimo Pero llenísimo de bolsas Otra Coach en rosadito Esta tiene doble compartimento Es como acolchonadita Y sale en 130 dólares Estas que son hechas en Italia Ya están también rebajadas De 100 a solamente 80 dólares Cierra en la parte de arriba Abre bastante Una Coach Igual que las rosaditas Que les mostré allá 130 Crossbodies de la marca Y voy a decir Duny & Burke Pero no Son Coach Son así Y salen por 70 D.K.M.Y Ese es de la Mezquino En solamente 80 dólares Color rojo Otra Coach En un color como Plum Esta está rebajada Era de 130 Y la tienen ya por 100 dólares Miren, esta Kipling Se me ha hecho bonita Cada vez que la he mirado Por aquí 60 dólares Es una Crossbody Viene con carjetero O carterita incluida Y si tiene su gorilita Color dorado De la marca Michael Kors 150 dólares Bien hermosa Esta abre de aquí Con doble botón Tiene el compartimento Perfecto para el celular Y esto Qué bonita La cadena es así Y de abajo Se las muestro Miren estos Que me acabo de encontrar aquí Este es de 100 dólares Es del señor Carlito Y es así Tiene parece que cierra aquí En la parte de arriba ¿Cómo se abre? Yo estaba como loquita aquí Que no hallaba Cómo abrirla Decía Pues está pegado esto Cómo le abro a mis amigas Qué menza Ay no Hasta que por fin Le levante aquí Abre de ahí Tiene ese compartimento Ahí dentro Y luego tiene este otro Aquí en la parte trasera Mira Así es la cadenita Qué diferente es Enseguida están estos Que tienen al gatito Al frente Es una Crossbody Y sale por 100 dólares También Es así Mucha del señor Carlito Como pueden ver ahí Esas Que son en grande Chotes de 70 dólares Cierra en la parte de arriba Trae esto La tienen en rojo Por 70 también Está así como acolchonadita Pero esta creo que es italiana Es así Y era de 299 La tienen por 199 dólares Mis amigas Me siento como una niña En recreo 150 por esta De la marca Forla Otra Carl Pero en verde Correa amplia Sale por 60 Y esta cierra con cierra En la parte de arriba Esa Nine West Me gusta el color Es de 30 dólares Cierra el centro Dos compartimentos a los lados ¿Verdad que está bien bonito? Aquí tienen otras Que son italianas también Esta abre de aquí Así Sale por 70 dólares Tiene su cadenota Y luego su correa ajustable Sigo de aquí abre Y ahí cierra esa bonita Es así bien bonita La marca es esa Miren que bonitas estas Pequeñitas Son de 50 dólares Vienen con el tarjetero incluido Cierra en la parte de arriba Fast Party Bien hermosa De GKNY También tienen 60 dólares Cierra en la parte de arriba Fast Party Esta es Jessica Simpson También bien hermosa Miren Así es todo alrededor Cierra aquí Ahí Y sale a 35 Aquí tienen la Michael Kors Que les enseñé en dorado Allá 150 dólares También Creo que este color Me gusta Está más neutro ¿Verdad? Me encantan los sets Que tienen aquí Este es de Vince Camero Viene con todo Esto incluido Es como una cosmetiquera Pero bien grande Sale a 25 Y estos Son de esta Marca Salen por 20 dólares Viene con el vasito El gorrito Y la cosmetiquera Qué bonitos Y luego aquí abajo Tienen este Por 20 Y ahí está otro Un poquito diferente Miren aquí Tienen los sets De Michael Kors Pero me encantan Me encantan Que están bien tejiditos Bien bonitos Tienen mucho detalle ¿A cuánto están? 30 dólares Por estos Lo tienen en rosadito En ese cafecito Hermoso Creo que es la misma cosa ¿Verdad? Están bien bellos Casi estoy acostumbrada A mirarlos así Pero me encantan estos Dejen revisar los de atrás A ver si son del mismo color Lo regular El regular Ese color está hermoso Parece que sí La mayoría son así De esos colores Ok mis amigas Ya saben que aquí El precio No lo podemos mirar Este sí 60 dólares Pero ahí les va música Y si les gusta alguno Me dicen Y mañana podemos Revisar el precio Ok ¿Verdad? 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 You blow my mind I don't know If you know yet What's all around And I'm dying To tell you Well I know That by now It is obvious And that maybe I'm wasting my time But ain't gotta try The only reason I keep sneaking Out at night To laugh with you In secret And I see tonight Surprised you Now that hardly Good to figure out How I feel about you Wish me the best of luck I'm gonna win your love Coming to get you Dying to feel your touch Wish me the best of luck Coming to get you Wish me the best of luck Trying to feel your Ando en la sección De zapatitos Ya saben que aquí En TJ Maxx No hay sección De zapatos de hombres Pero sí hay de mujer Se me hicieron curiosos estos En este de hot pink No es hot pink Es como un neon pink ¿Verdad? 30 dólares por estos De la marca Jessica Simpson ¡Qué locosiones! Unos taconcitos También diferentes Cushionaire En 20 dólares Chanclitas de la marca Skecher Salen a 30 Estas tienen poquito Wedge Mía En 30 Estos borrachitos Me gustan Tienen piedritas De diferentes colores Son en tamaño 8 y medio De la marca Kenzie Por 20 dólares Qué bonitos ¿Verdad? Completamente flat Y aquí tienen otras Que se miran Muy cómodas En tamaño 8 Por 30 La marca Skecher también Esto es de Animal Print Marca Kenzie 20 dólares Algo en verde Vamos a mirarlo Porque me gusta el verde Son Cushionaire En 8 y medio Por 20 Y luego Aquí estas GBG Como en un Rose Gold 20 dólares Por esas Estas también Están bonitas Como plateaditas Steam Madden 30 dólares Por estas Vamos a mirar La sección de hombre A ver si encontramos Algunas cositas Para ellos también Ya que nos la pasamos Acá a nosotras 25 dólares Por estas Pero saben Que es que Los hombres Casi ni compran Hay que hacer negocio Los hombres Casi no No sé por qué Mis amigas ¿De dónde Comprarán su ropa Ellos? Mi esposo Dice que No encuentra Ropa aquí Y yo Tanta Que encuentro 30 por estos De la marca Tommy Hilfiger Son así Bien bellos Y miren Slippers De Michael Kors En todos los colores Por 40 Ahí así En ese color Parece que los tienen No las quiero marear En negro así también Bien brillositos Qué bonitos De la marca Juicy Couture 20 por esta Y en hot pink También la tienen Que va a ser Del mismo precio Miren esas Salen en 30 En la sección De hombre Está llenísimo De ropa Miren Esto es como Una sudadera De la marca Tommy Hilfiger 30 dólares Por esta No tienen gorrito Y la tienen Navy blue Así 30 dólares También Y esta creo Que va a ser Otra Pero no estoy segura Si es de la misma Marca Es de 20 dólares Y no La marca Es diferente Pantaloncitos 20 dólares Y son de la marca Chahari En verde Camisa de manga Larga Marca Chaps ¿Dónde está su precio? 15 dólares Por ella Y luego Las tienen así De esta marca En 13 LD Estas son de la marca Tommy Hilfiger 25 por ellas Es mango corta Es como un azul Tirándole como a Lilita Y esta marca ¿A cuánto sales? Los precios Están bien metidos Hasta adentro 15 dólares Por esta De 20 dólares De la marca Our Postle Pantalones así Son sueltecitos De la parte de abajo Este es 36 32 Y tienen 32 30 En diferentes Tamaños Están los Suéteres Navideños Ya 25 Y miren ese Con la Girafota Ese es de 20 dólares Aquí al frente Ya saben que Está lleno de Juegos Usualmente En la sección De papás Llenísimo De todo esto 10 dólares Luego ¿Qué creen? Que nosotras No jugamos ¿Verdad? ¿Por qué no nos ponen Juegos en nuestra área? 8 dólares Por este Muchos Hasta de Harry Potter En 7 De Spongebob En 7 No Mejor jugamos Lotería ¿Verdad? Mis amigas Pues nos vamos Que el eterno Me los bendiga Gracias por siempre Acompañarme Un placer Estar aquí Con ustedes Nuevamente Hasta la próxima Adiós Nos vamos Nos vamos Revisando por la línea Por mientras De que esperamos Ya saben que Aquí las líneas Súper grandes Así que Pues de una vez ¿Verdad? En vez de estar ahí Paradas Con la boca abierta Mejor la abrimos Mirando las cosas Que tienen aquí Miren aquí Están estas Decoraciones Uy No hagan ruido 10 dólares Por esta 7 por este Para regalito En 4 ¿Qué son estos pancakes? En 6 Muchos Decoraciones 6 por este Y este que se mira Como un hot dog O no Creo que es como Un cannoli ¿No? Esos que tienen Relleno dentro 4 por este Oh estos Están bonitos 13 Una night light Para los que nos da miedo Andar en la oscuridad 10 por este Hasta para los perritos Miren 5 Ahí tienen otra luz de noche Un osito En 8 Pesitas y muchas Y muchas pasitas Este está bien bonito 7 por ella 7 por ella Y velitas Que huelen bien rico Ahorita Miren Tienen esta En doradito 10 por ella 4 por esa 4 por esa Miren Son paletitas Son paletitas En solamente 5 Luego tienen De snowman Me imagino que por el mismo precio Unos aretes Que dejó alguien Colgados En 13 Pasadorcitos En 5 En 5 Uy que bonito 10 por ese Son dos piezas En costos de casa 13 dólares 13 dólares Por el punto 17 17 Organizadores Uy se abrió 13 por ese Ay que se ponen los de la línea Tengo presa Voy para poner un chen 6 por ese Miren este Ay Está pesadito Este sale en 25 Tienen así también Unos aretitos En 13 Este anda de chef Sale a 10 Y trae al genji abrazado Ahí mis amigas Creo que lo acaba de hacer Mucho salerito Ay dulces Otra vez Yo pensando que eran dulces El otro día Y Juan Mucho calcetín Estos están bonitos De genji En 2 dólares Es solamente un par Ahora si Los dulcecitos Gummies En forma de navidad Si son navideños ¿Verdad? Salen A 6 dólares Gummies regulares Que rico Que son Jelly beans En 4 Gomitas Ay a mi me encantan Las gomitas 6 dólares Por estas Ojalá Y pudiera comer uno Todo lo que quisiera Sin engordar Mis amigas Ay no 4.79 Pero si come uno de todo Al rato Le digo a mi cuñada Ya cuando puja uno Al tiempo de Abrocharse O amarrarse Los zapatos Ya sabe uno Que es hora De ponerse a dieta Ay pero todo está rico Duritos Miren Que curiosos Creo que son boxers En forma de cheetos Frosted plates 8 dólares Por esa Miren esta Que es Para meter una velita En 20 Ok ahora si Creo que ya nos vamos Porque ya casi estamos Al frente de la línea Y Ya me va a tocar Así que aquí las dejo Nos miramos Ahora si 13 Está divertido ¿Verdad? A mi me gustan las líneas Me encanta revisar A ver que tienen Esto está bonito Tienes las pantuflitas Y la Mascarita O O banda En 25 Miren todos los peluchillos Como que ya Nos queremos ir Pero al mismo tiempo no Ya nos gusta Brochitas 6 dólares Aquí dejaron una D.K.N.Y. Bien hermosa En 30 De Max Studios Más brochitas Dempat Másalyst cleaning Más 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 Gracias por ver el video.